Que El Salvador no va a tener otra oportunidad como la que estamos teniendo y de la cual usted y los diputados de la oposición forman parte. Esta es una realidad. Creo que, aunque agradezco sus palabras, no le corresponde poner palabras en mi boca, diputado. El diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas hace un llamado a los diputados de oposición a ser más objetivos y la diputada Claudia Ortiz reaccionó de esta manera. Grupo Parlamentario, vamos. Vemos bien la reforma que se está planteando. Nos alegra que se están ajustando algunas piezas que pueden ayudar a que la ley de justicia transicional, que también se está discutiendo en esta Asamblea Legislativa, en esta comisión, pueda estar en concordancia con otra legislación. Qué bueno que se está adaptando la ley especial de los cursos de gracia a los principios de la justicia transicional. Eso es importante. Y, pues, reiterar el llamado a que, de la misma manera, pues, sigamos en esa línea, en la decisión que se tomó al inicio de la legislatura, de tomar ese como el tema más importante en el cual íbamos a priorizar el trabajo. Que sigamos con el análisis, sigamos con las audiencias, a las personas, instituciones interesadas en este tema, que son muchas. Y qué bueno que ya no se van a poder indultar en ningún momento crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas, las del conflicto armado y las actuales también, ¿verdad? Así que, muchas gracias y, pues, vamos a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Me agrada cuando veo a un diputado que no es de la bancada, en este caso a la diputada, que reconoce que se está haciendo bien el trabajo. Eso me gusta, porque creo que es una postura objetiva. No lo he visto mucho, pero quiero reconocer que realmente usted está reconociendo, valga la redundancia, que la comisión está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que dijo. Entonces, y que va a apoyar precisamente estas reformas. Eso me gusta, porque yo siempre he invitado a la oposición, entre comillas, que deje de ser oposición cuando realmente la realidad es otra. Creo que somos representantes del pueblo y en esa representación que tenemos debemos de saber cuando una normativa o una iniciativa, ya sea una modificativa o una ley nueva, realmente se está encaminando precisamente a tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces, nada más la invitación a que eso sea más a menudo y que realmente hagan el análisis profesional, jurídico y dentro de esa objetividad que precisamente debe de haber en esta nueva asamblea. Esta nueva asamblea no es para generar solo posturas en oposición, por generar posturas político-partidarias, sino estamos viviendo un momento totalmente histórico diferente, donde la población está esperando una asamblea nueva, como la que está habiendo, donde realmente las posturas político-partidarias deben de salir volando por la ventana. Y hay que decirlo claro, no hay espacio para eso. Se llaman opositores y se creen opositores de manera automática. Yo creo que la oposición debe de existir, al igual que los controles y los intercontroles, siempre y cuando sea necesario aplicarlos. Y digo esto porque la medida de peso y contrapeso existe precisamente para evitar ilegalidades de un órgano a otro o precisamente que algo no esté conectado con una necesidad del pueblo. Pero si todo lo que se está haciendo está conectado con esa necesidad del pueblo y dentro del marco legal, yo creo que no debería de haber oposición. Creo que precisamente deberíamos de ser objetivos y dejar por un lado las posibilidades de votos o dejar de pensar en campañas políticas, sino más bien tomar posturas como la que acabo de ver. Creo que ha pedido la palabra y ya se le va a dar. Y ojalá en esa respuesta veamos objetividad, porque realmente eso es lo único que estamos pidiendo. Eso es lo que pide el pueblo salvadoreño, objetividad en las posturas. Que realmente seamos genuinos, que realmente entendamos que El Salvador no va a tener otra oportunidad como la que estamos teniendo y de la cual usted y los diputados de la oposición forman parte. Esta es una realidad y esa historia se está marcando en este compás. No va a haber otra oportunidad para el pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Bueno, por alusión, diputado, solo... Bueno, creo que aunque agradezco sus palabras, no le corresponde poner palabras en mi boca, diputado. Yo creo que tampoco debe llamar a la oposición a que dejemos de ser oposición. Porque, mire, en otros países el tema de la oposición es algo muy respetado. En el sentido que es necesario el contrapeso y las ideas en contraposición, no por molestar, sino también por representar visiones diferentes y ayudar al partido de quien gobierna a tomar decisiones mejor pensadas y mejor depuradas. De hecho, el rol de nosotros es ayudar a gobernar bien cuando se dejan. Tampoco dije que avalo todo el trabajo de la comisión. Esta pieza creo que es una pieza que está bien elaborada, se han retomado opiniones técnicas y es un tema que viene a armonizar la legislación. Entonces, démole, adelante, ¿verdad? Me parece que no tengo ninguna objeción al respecto. Sin embargo, hay muchos temas en materia de derechos humanos que le corresponde a esta comisión en los que no estoy de acuerdo, que por omisión nos están abordando. Y bueno, haré llamados a ello en su momento y los seguimos haciendo, ¿verdad? Pero justamente creo que es importante resaltar el rol que se tiene y que no significa que dejemos de estar vigilantes ante posibles arbitrariedades, ilegalidades que se puedan cometer o simplemente cuando se pueda mejorar un producto legislativo, que para eso también estamos acá. Gracias. Déjanos tus comentarios, síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.